¡Hey! Te voy a dar una lana para que les digas que ahí se queden. Pero jefe... Sin perros, vas a las sucursales del South y les entregas el incentivo de ventas. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien jefe. Así se dice. ¿Y no podría ser un poco más de lana? No, no, es lo que hay. Cierra la puerta a salir. El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. ¡Amigos! Así son los amigos Biden y AMLO. Falta un tercer amigo, pero en este caso no importa. Encuentro virtual entre los amigos. Sí, el próximo viernes va a ser Andrés Manuel López Obrador y Biden. Reunión virtual. Van a ponerse de acuerdo, si es que se puede, si es que se llama ponerse de acuerdo o es que se llama bajarle en línea, vamos a decir, vamos a hacer esto. A ver, planes para Centroamérica y analizar los próximos desafíos en materia de migración, seguridad, energía, cooperación económica, demás. Todo esto de cara a la Cumbre de las Américas. Ajá. Que se celebran en mitad de año, en junio, en Los Ángeles, California. Bueno, días después de esta reunión virtual del viernesito, así de los amigos que se juntan y hablan y sus cosas, López Obrador emprende una gira de trabajo por el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bélice. No, no unan todos, o sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero bueno, va a estar Andrés Manuel por ahí, este viaje busca promover los programas sociales puestos en marcha por el gobierno mexicano en un intento de paliar los flujos migratorios, como la bolsa de trabajo sembrando vida, que da empleo a decenas de miles de personas en la repoblación y siembra del campo, y demás cosas que Andrés Manuel va y dice, oh, miren aquí, aquí, y Biden dice, bueno, qué bueno que déjenlo por ahí. Claro, claro. Así que más o menos estamos coordinados, estamos trabajando. Así son los amigos. Chambiando. Claro. A huevo, a huevo. Si no, no seríamos amigos. No, por supuesto que no seríamos amigos. No seríamos amigos. Borritos, ranchos, o sea, pendejadas, pero no friends, no friends. Señoras y señores, ya hay usuarios que buscan alternativas a Twitter tras la compra por parte de Elon Musk. Elon Musk declaró, mojo, las voy a comprar a todas. No van a tener lugar donde esconderse, hijos de la verga. Bueno, así, no, esas mamadas que sale automáticamente, sale alguno a decir, miren, esto es como Twitter, más o menos lo mismo, pero no, señores, no empecemos con sus cosas. Bueno, novedades sobre Rammstein. Sí, señoras y señores. El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha prometido en la base aérea norteamericana de Rammstein, Alemania, que la ayuda militar ucraniana a Ucrania va a continuar, y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar. Sí, claro, claro. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, ahí fue, Guterres también va a visitar Ucrania el día jueves para reunirse con el ministro de Exteriores, y ahí con el presidente Volodymyr Zelensky, que le van a decir, ¿qué le dijo Putin? y no le puedo decir. ¿Y qué le dijo? Y no sé, pero así van a estar las cosas. Rusia le corta el gas a Polonia y a Bulgaria tras negarse a pagar en rublos. Dijo, nosotros dijimos que paga rublos. Pero no en rublos, no. Bueno, ahí le bajaron a la palanca. Kim Jong-un promete redoblar el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte. Ah, mire. El mundo le dice, sí, ya conocemos tu trabajo. Estamos en otras cosas, pero... No, porque voy a hacer unos cuetes que van a... Sí, sí, bueno, luego te atendemos. Claro, es otro año más. Claro, ahí tenemos un... Miren un poco, no se olviden de mí. O sea, está bien que estén en guerra, que la invasión de Rusia-Ucrania, que todo el pedo, pero no se olviden que hay un Kim Jong-un que todo lo ve, con los ojitos rasgados, pero todo lo está viendo. Bueno, muere en Japón a los 119 años de edad la persona más vieja del planeta. O sea, más no se puede, amigo. Si tienen planes para los 145 años o algo así, bueno, todo puede pasar porque la medicina también va generando diferentes cuestiones. Pero nosotros como humanidad en líneas generales estamos muy abocados en exterminarnos. Así que, bueno, 119 años es un tanto incomprobable cuando fueron a anotar a esta gente, a los registros y demás. También, claro, claro. Pero la japonesa Kane Tanaka era la mujer conocida hasta el 2019 como la persona viva con mayor edad en el planeta. Y a No Mer. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, vicentésima, cuadragésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Muchas gracias. Hoy les vengo ofreciendo la historia de un fan del Nirvana y la historia de un mega hit al que le cambiaron el nombre y el propio autor no vio publicado. ¡Wow! Pero vamos primero con el fan. ¿Le parece bien? Sí, sí, el fan. Habrás notado que dije del y no de, así que sáquense la idea de estar en Seattle para los 90. Ah, no de Nirvana, sino del Nirvana. Vamos más atrás. Bien lejos de allí. Día de luna llena del mes Villaca. Un día como hoy, 483 años antes de Cristo, en Cuyinaga, Buda ingresaba en el Nirvana final, el Pari Nirvana, el final del renacimiento y el sufrimiento logrado tras la muerte del cuerpo. Buda en realidad significa el iluminado, así que mejor nos referimos a él como Siddhartha Gautama. Un aristócrata de la extinta república Sakea, en la frontera entre la actual India y Nepal. Siddhartha perdió a su madre de chiquito y desde corta edad se dedicó a la meditación, el ascetismo, es decir, prolongados ayunos y a vivir con lo indispensable. Mendigaba por allí, meditaba, y un día se fue a echar el rol por unos 40 años por todo el Valle del Ganges. Y allí iba, al tiempo que la comunidad religiosa crecía y crecía. Era chido porque no presentaba las cosas como que había que pasarla súper mal para alcanzar la redención. Al contrario, había que disfrutar, gozar, había que prepararse, meditar y comprender. Sus seguidores, así como hicieron los cristianos con la Biblia, fueron recopilando sus sutras, es decir, sus discursos, y los códigos generales de la religión, o si quieren, listados de usos, costumbres, creencias y meditaciones conocidas como budismo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que Buda murió un día como hoy, pero del año 483 a.C. visto en Cuyinaga, actual India? No lo sabemos. Pero así lo determinó el simposio budista que tuvo lugar en 1988. Allí se determinó que todo pasó en un periodo que puede encontrarse en el 400 a.C., restando o sumando 20 años. Pero los historiadores dijeron ¡No! Si fuera así, ¿cómo explican el descubrimiento del Unbini? Hablamos del templo Maya Devi, se trata de un posible santuario budista que data aproximadamente de 550 años a.C. Así que si esto fuera así, podía ser que la fecha del nacimiento y muerte del Buda retrocediera aún más. La tradición budista considera que el Unbini, en la actual Nepal, es el lugar de nacimiento del Buda. Como sea, Siddhartha murió y su cuerpo fue cremado según las tradiciones de la región. Los restos se guardaron como reliquias y se distribuyeron entre varios reinos del norte de la India. Estas reliquias fueron resguardadas en monumentos o espacios que terminarían siendo lugares sagrados para el Budismo. Un ejemplo de ello puede ser el Templo del Diente de Buda, en Sri Lanka. Es el lugar en el que se emplaza la reliquia del Diente del Buda y que existe en la actualidad. Y así es como un día como hoy, según acordó el simposio budista de 1988, moría, o mejor dicho, dejaba de reencarnar para alcanzar la paz total a través de su último rirvana, el iluminado, el renacido, el sabio, el Buda, Siddhartha Gautama. Oiga, pero ¿y la historia del hit musical? Ah, sí, sí, sí. Hay una canción compuesta el día de hoy que ustedes han escuchado miles de veces. Bueno, tal vez no. La han escuchado miles de veces. Al menos sus primeros seis compases. No lo han escuchado en películas, aeropuertos, salas de esperas, elevadores, ringtones primitivos, supermercados, tonos de espera telefónicos y miles de formas más. Es una pieza cuyo nombre ha sido posiblemente modificado y cuyo autor no la pensó más que como una dedicatoria personal. Wow. Hablamos de Para Elisa, de Ludwig van Beethoven. Año 1810, 27 de abril, Beethoven componía una pieza para piano solo en la menor y se la regalaba a una alumna, evidentemente consentida. Ahí quedó la cuestión. Hasta que más de 50 años después, 1867, aparece en una transcripción de Ludwig Knoll bajo el nombre de For Elisa, para Elisa en alemán. En teoría, Knoll se basó en un manuscrito de Beethoven cuya existencia no hay prueba alguna. Incomprobable. Bueno, según una antigua teoría de otros estudiosos, la pieza debería el nombre a una confusión de Ludwig Knoll a la hora de transcribir el manuscrito original. Debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, donde parecía estar escrito Elis, debería leerse en realidad Theris. Así que, para Elisa, en realidad sería para Teresa. La dedicatoria no era inocente. Teresa podría ser Teresa Malfatti von Rondresbach-Zudeza, una joven alumna de Beethoven a la que se le declaró en 1810, pero ella se casó con un noble funcionario estatal austriaco. Qué triste historia. Triste historia. Más si le dedicas una bella canción, ¿no? Sí, realmente. Mal pagado. Hay otra teoría, mucho menos interesante, que dice que sí, Elisa es Elisa y no Teresa, y que Beethoven se le había dedicado a Elisabeth Rochel, una soprano alemana. ¿Para qué dedicarle a una soprano algo que no puede cantar? No lo sé. Está como raro, ¿no? Buena deducción. Eso hace que me parezca mejor y más creíble la primera teoría. Así que hoy meditamos hasta llegar al Nirvana con una pieza de piano para quien sea que Beethoven se la haya compuesto y decimos ¡Ah! Esa melodía me suena un chingo. Sí, ¿dónde la escuché? Sí, sí, sí. Señoras, sí, señores. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el Cusco de Espacio Cosmico y con el Capitán Roy Arvinilo. Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capitán? No, y al final no sabemos si es para Teresa, para Elisa, para... No, póngale. Igual ya quedó para Elisa. Y ya quedó para Elisa. Está raro que... Y no, sería bien mamón. Póngale, sí. Ah, eso es para Elisa. No, no, cabrón, es para Teresa. ¿No sabes la historia? No, no. Conozco varias personas que me responderían eso seguramente. Sí, sí. A huevo, a huevo. Damas y caballeros, no me van a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la muda. Así que sí, mudita. Quiero contarles algo que me pasó muy, muy cagado según mis ojos. ¿Qué le pasó? Y Audurex en Twitter, en intercambio comunicacional, pone, señor pirata, pirata, SDQMSD, a ver, en los presupuestos de España se asigna una cuantía a la calle real. El rey decide cómo se reparte. Por eso no es lo mismo lo que papá te daba cuando eras príncipe a lo que cobras cuando eres rey. Aunque cuando eres rey te invitan a todo y no pagas las rondas. ¡Oder! Y se retira. Y yo digo, ¡oh! ¿Pero cómo sabes esto? Primero le coloqué, ¿no? Dije, bueno, con dos patas negras que te regalen ya duplicaste el presupuesto, ¿no? Patas negras son jamones muy presupuestados. Elegantes, de buen gusto. Deliciosos, por cierto. Y carísimos, claro. Bueno, y le dije, además, ¿por qué sabes este dato? ¿Eres español? ¿Eres príncipe? ¿Eres tú, Felipe VI? Y me responde, no, soy veneco en España. Soy venezolano en España. Claro, sí, sí, sí. Y en la foto le estoy dando la mano al rey. Y me... No me ves bueno. Y el vato publicó una foto en que estaba Felipe VI con galas de marino dándole la mano a un hombre de espalda que yo confío plenamente en este cabrón. Totalmente. Y me pareció cagadísima esa secuencia que nos ha unido en esa conversación Twitter. A huevo, a huevo. Ah, cerré todo esto diciéndole, por favor, no le digas al rey que lo anduve tratando de mentirosillo. Y yo espero que sepa guardar un secreto, querido Outdurex. Un abrazo grande para el Outdurex y también para la Licea que nos hizo un tecito. Dice, queridos pirata y lagarto, esa gripe que traen les recomiendo té de canela cargado. A ver, de esto imagínense que hay fórmulas para echar desmadre. Pero tiene una originalidad este té de la Licea que lo voy a probar. Le ponen al jugo de medio limón. Ajá, bien. Hasta ahí tenemos un té de canela cargadísimo. El jugo de medio limón. Ajá. Y aquí viene la originalidad de todo el pedo para mí, al menos. El jugo de media naranja. Ah, mire qué. Oh, mire usted, qué simpática para equilibrar ahí los sabores de los cítricos. Y lo endulzan con miel de abeja. Ah, claro. Perfecto. Lo toman bien caliente, lo más caliente que se pueda y verán que es milagroso. Yo, lógicamente, le pedí piquete. Le dije, ¿y dónde está mi tequila? ¿Y dónde está mi mezcal? ¿Y dónde está mi charanda? Mi aguardiente. Me dice, si están con antiviral, no. Ah, mire bien. Así que, adiós antiviral. Bienvenido al piquete. Gracias, Licea. En serio, un beso enorme para ti. Damas y caballos, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, mudita. Seguimos con los saludos gatúvelos. Ajá, claro. Sí, Chingú, el gato de Juanse. Sí que sí. Luego, Tiara, la gata de Uciama. Luna, la de Isisama. Cronos, la de Ibiama. Y Tilín, de Aleama. Todos relacionados con el universo Klausama. Sí que sí. A la que le enviamos un beso grande. Estaba haciendo maletas ya a comienzos y niños. Claro, güey. Primavera norteña. Ya está, güey. Ya vamos a ir aventando datillos de todo lo que pasa por ahí bien al norte del mapa mexicano por Tijuana y por esas zonas. Hablando tanto de gatos, Sí. hay tres perras. Ah, mire. Bueno, una ya habló porque no se aguantó, pero conozco otras dos, varias más que deben estar mordiéndose el labio para no gritar. Una de esas perras es Inge, Luli, Luli, Luli. La otra es Tierra, la otra es Laquilombo. Podríamos sumar a Ceres, Ceresa Radioactiva. Hay varias más que son fan de perros y dicen, oigan, ya con los gatos, no, y los perritos que son amor y así. Bueno, sí, o sea, con lo de perras me refería a eso de perrunas, perrícolas, aperradas, aperrinadas, perronas, claro. Bueno, también está Ojo de Perro Azul, Ojitos Pipi, miles, pero ellas ya comparten pasiones gati perro, perri gato, entonces no lloran. Colibrí también con su perro fabuloso, que no es el flete, es otro perro, estamos hablando. Carole. Carole, oh, Carole, Carole con sus mastines ahí, con sus Siberian Huskies y el otro, hoy ya tiene tres, dos Siberian y otro que no, entonces siempre decimos saludos a los Huskies y al otro, sí, besos fantasma, con el Landro, con todos los perros, además, hay más, además, hay más, sí, sí, está Blondie, está un chingo, pero no vamos a hablar de perros, o sea, perras, quédense en su sitio, esténse, les pido por favor, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, acá nos vemos, a Salmico. Venga, mi con este. Bueno, mi con este, muy bien, así que. Sí, hay algo en el horno, apúrese. Eh, huevo, sí, 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 cabrón, pero no te puedes encargar tu voz, o sea, güey, a mí, se, 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 si se está quemando, quítalo. Claro, hay olor, hay olor, chale, chale, perfecto, bueno, perfecto o no tanto, no lo sé. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a un concierto sin conocer al cantante, coqueteamos con una morra que vive lejitos, cambiamos de música en el carro, asistimos a un problema vecinal ancestral y hacemos 12 series de 15 de pierna y glúteos. Aguanten la respiración, vamos por el spin inicial, que camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Hola, ¿qué tal amigos? Y hoy en Consumos de Moda llega Jafir Jafido Jafir. ¿Cómo estás, Jafo? Desde Guadalajara, Jalisco, México, para hablar de consumos de moda, cosas que no podemos evadir, que están de moda. Yo inclusive pregunto en estos momentos, ¿ya se ha ido Co-Play de México? Es importante tener estos datos en referencia. Bueno, saludos navegantes de la multitud. Yo no fui al concierto de Co-Play. No fui al concierto. Evadí totalmente la moda, el lugar a donde había que estar, el concierto al que había que asistir, la música que había que consumir y el traje cruzado italiano que había que colocarse para salir a pasear. Aunque, bueno... Imagino, imagino que fue un revendedor de entradas. Sí, y a mí me queman la mano. O sea, yo ya las tenía. Las tenía, las tenía. Sí, 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 yo desde luego las tenía, pero a último momento vino uno de los Co-Play y me dijo, carnalito, para la colección, porque al final me quedé sin... Bueno, y al final sí. B, 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 B. Pero bueno, tampoco fui a ver a los Foo Fighters, así que creo que el pedo soy yo. O sea, últimamente no estoy consumiendo... Claro, claro, claro. Y no, está mal. No sé cuál fue la última vez que fue al cine y a Fid, Jafid, 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 queremos saber si fue a ver Spider-Man No Way Home o fue a ver el último estreno de no sé qué, o qué carajo. Bueno, con este... Supongo que quizás cine sí, estamos hablando de conciertos. Son cosas muy distintas. No, pero bueno, consumos de moda, título general, consumo de moda, totales, generales, si no, 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 no. Volvemos al concierto de Co-Play, al concierto de Co-Play. Claro, no, no, no. Entonces, bueno, con este mensaje... Vamos al cine. No, ya, el cine ya está. Con este mensaje y la larga estancia de reproducción en frío en México, recordé una historia que me contó de Javi Merod, el Grenias. Ah, mire. Oh, celebridad Reggio Montana, que esperaba que él contara. Ajá. No, pero usted no tiene que... A ver, a ver, volvemos, sesión de psicología, siéntese, recuéstese sobre el camastro, querido, y a Fíjafí o Jafíjafí. Aquí no espere que alguien cuente algo que usted pretee, usted cree que... Muchas veces nos han escrito mensajes diciendo, ay, pensé que iban a... No, señores. No, no, no. No piensen, que piensen, háganlo. Ajá. Just do it. Sí. Sí, piensen, igual un poco piensen. El Heavy Metal, igualmente, le digo, querido Jafíjafí, está un levemente vetado de este programa, pero no de ahora. No, claro, claro. Porque la capacidad de síntesis se la olvidó en un clásico en el Volcán, allá por la década del 80, entre Tigres y Rayados. Claro, claro. Entonces, bueno, a veces se lo... Ajá. Porque en estos momentos está haciendo caras, porque si acabo de yo de enviar un mensaje, no me... Putos, no me leen. Y ya está acostumbrado está curtido el hombre. Ajá. Pero bueno, yo esperaba que la contara en la anécdota, pero como vi que no la contó y pasó el tiempo de esto de conciertos y así, la guay contadió. En Monterrey Ajá. se presentaba se presentaba el famoso grupo musical U2, ¿entiende? Ah, sí, claro. Sí, los U2. Sí. Bueno, y obviamente se agotaron los boletos. Se agotó. Más rápido que ligero todo el mundo, porque además son bandas en su momento, ¿no? Ajá, en su momento. En su momento. En su momento le estoy reconociendo a U2. Y bueno, entonces Monterrey se presentaba el famoso U2 y bueno, y obviamente se agotaron los boletos. Mucho más rápido que un duende diciendo a chingárselo. Ya habían salido a la venta sold out. Se agotaron. Entonces el evento, como imaginarán, estaba plagado de mercancías y mugres. Así que no había persona sin alguna imagen de U2. Ajá. La iconografía de U2 invadió Monterrey. Invadió, invadió. O sea, hasta la señora las torte... Doña Pelos te atendía y tenía una foto de U2 en la playera. Todo era así. Entonces, bueno, siguiendo este principio caminaba una pareja. Ajá. Ambos calzando una playera de U2. En este caso. de U2. Bueno, no, U2 en el caso de él. Ajá. En el caso de él. Él iba con la playera de U2 caminando por el... Ajá. Por los bonitos paisajes regiomontanos. Sí. Sí. Y bueno, pero... Y la imagen de Bono en la camisa de ella. Ajá. O sea, los U2 todos, el cuarteto. Sí. Sí, el cuarteto en una y en la otra el cantante. Sí. Bonobox. Bonobox. Efectivamente. Bueno, con un nombre, con el nombre de la gira en la parte de atrás. Ajá. No sabemos si era la gira Suroppa, la gira... Me estoy yendo muy atrás en el tiempo con Suroppa. Demasiado. Sí, bueno, una de estas giras prepandémicas. Ajá. Y bueno, la dama en cuestión voltea con su pareja y le pregunta algo desconcertada. Oye, amor, ¿y quién es Bono? Nosotros venimos a ver a U2. Aquí, pues, tengamos en cuenta la misma chava que tenía Bono en la camisa, ¿no? Sí. En la playera, pero, bueno, la cuestión es que aquí, pues, banda, un claro ejemplo que la moda vende bastantes boletos. O sea, lo que quiero decir, la chava no tenía ni la más pute de lo que va a ver. La policía funciona a huevo. Sí, a huevo, a huevo. Lo que está diciendo es que uno puede llenar un estadio. Ajá. Y qué porcentaje del estadio será el que no tiene ni mergas de lo que está ampliamente consumiendo en ese momento. Bueno, se conocen dos canciones seguramente de la radio que le quemaron la cabeza. Pero no conocer a Bono está complicado, ¿eh? Está complicado. es ese. Pero bueno, así las cuestiones, digo, no nos cabe duda que no está mintiendo el querido Jafit, Jafit, Jafit. Dice, por cierto, cuando iba a los partidos de Chivas con mi hermano y amigo, generalmente, hacíamos el rom para esperar a que se aligerara el tránsito. Igual, ya yo no bebía, pero esperaba a que todos los demás conmigo bebieran. Esto en contexto de lo dificultoso que fue la salida del estadio, justamente uno de los días de los conciertos de Coldplay. Bueno, banda, me despido mandándole amores, bebidas y playeras con sujetos desconocidos. Saludos, nada. Totalmente. Y hay, inclusive, estampados de sujetos que no coinciden con la banda que anuncia. Bueno, salieron estas. Pero wey, te dije que eran de YouTube y esto es Megadeth. Bueno, es lo que bajé de internet, le dice ahí el que hace las playeras. Un abrazo grande para ahí. Jafido, Jafido, y Gamote de Santa Catarina, México. ¿Cómo estás, Mote? Ahí es donde imaginaba a la pareja caminando de la mano por el borde de Santa Catarina, ¿no? Sí, claro. todo ese lugar tan bonito. Bueno, la cuestión es que, ¿qué hubo? Nave. Bueno, soy de tantos que escuchamos a diario, pero escriben cada tres años aproximadamente. Les escribo tan poquito que cada que mando algo siento que es como volver a salir del cruce desintegrado. Ajá. Bien. Es una sensación. Es toda una sensación esto. Bueno, en fin, todavía no se hartan de recibir mensajes sobre lo de Coldplay y vuelven. Sí, sí, claro. Estamos totalmente hartos y ¿quién llegó? El buen Jafido, 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 a nombrar conciertos, Coldplay, con subos de moda y demás cosas, pero bueno, así es el primo. Y cuanto más comercial sea, más rápido uno se harta. Más mensaje va a ver. Ah, claro, sí. Es directamente proporcional. Sí, sí, Usted no sabe la de mensajes que llegaron de Carnage Visor. Póngale. Uuuh, la gente comentaba, decía, wey, hola, mi, qué chido. Y bueno, pero es así lo popular, cabrón. Dijimos, no, no, no se puede leer todo esto porque se va a morir un chingo. Claro, no, 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 lavándose agüita, no, no, totalmente. Pero sí, de Coldplay sí, 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 y está muy bien. O sea, es lo que dice el lagarto, es algo muy popular. Sí que sí. Si nos ponemos a criticar, no sé, a lo que esté ocurriendo en el horario central de Televisa, seguramente encontraremos las repercusiones más grandes del mundo. Es el caso de Coldplay que seguramente es lo que está pasando en el horario central de Televisa. Bueno, todavía no se hartan, jamás, no nos hartamos, si nos hartamos, tenemos la libertad absoluta de que no venga uno a decir, disculpen muchachos, porque el contrato era siete programas de Coldplay, hicieron nomás cinco, wey, y decir que no, o sea, no, entonces todo chido. Bueno, si de algo sirve para que las focas no devoren esto, que escribí, les adelanto que no he ido a ningún concierto de esos güeyes, nunca jamás en la vida, pero me acordé de algo que medio viene relacionado con el tema, la temática. Bueno, es así, hace algunos años estaba de galán con una chica que vivía en Guadalupe, pero esos son huevos, cabrón, muy bien, la hormona debe superar todo, me voy a agarrar, Lupe, cabrón, ¿qué es? No, estoy ahí coqueteando con una chava, oh, suerte, cabrón, que regreses con bien. Bueno, entonces, me iba ahí, estaba coqueteando, claro, claro, una chava de Guadalupe, ahí en Nuevo León, mientras que yo vivo en Santa Catarina, bueno, también Nuevo León, cada salida con ella implicaba manejar 50 kilómetros solito de regreso a mi casa, su casa, y bueno, y después de dejarla en las puertas de la suya, si hay algo que honestamente y muy a mi pesar no puedo presumir, son mis gustos musicales, bueno, no, no, a mí me gustaría, me gustaría, no, porque yo, cabrón, y hablar, interactuar, y con ustedes, que lo reconozcan, no sé, lo más decente que pongo en mi estéreo es Queen y Café Tacuba, esos son los extremos, como cuando estoy muy rock o muy algo, momento cultural, momento cultural, no, voy a una reunión, así, intelectual, y entonces aplico un Café Tacuba, y bueno, no soy de escuchar lo más nuevo, y no, ya no dimos cuenta, cabrón, no, a la verga, entonces, llega así con su playera de Queen, y dice, no, no estoy muy enlo, en la modernidad, me gusta lo clasiquillo, sí, sí, cabrón se nota, bueno, no, no voy, no soy de escuchar lo más nuevo, y menos los top 10 de las emisores de moda, de las emisoras de las radios de moda, y así, no, no, bueno, en una de esas tantas salidas con la chica de Guadalupe, me pasó un CD como, claro, la chava, dijo, vamos un poco a actualizar este cabrón, güey, o sea, el güey, qué pedo con Queen, o sea, me siento saliendo, esto no lo puedo bailar, no lo puedo bailar, me siento que estoy saliendo con un sugar daddy, una madre así, o sea, a ver, actualization, y bueno, y me pasó un CD de música de Coldplay, ajá, la chava acá de Guadalupe, y bueno, sí, un CD, no un playlist de Spotify, eh, ya les dije que esto pasó hace algunos ayeres, así que bueno, dado que se sorprendió cuando le confesé que nunca en la vida había escuchado una canción de esa banda, y ella me decía, pero güey, no escucho el apadio, el de Yellow, esa tampoco, o sea, y la otra del, no mames, me decía, y dice, bueno, bueno, respeta, respeta, y me planchaba así con las manitos, mi playerita de Café Tacuba, respeta, que, acaso te le hice de pedo cuando tú no conoces la, cómo te extraño, mi amor, por qué será, y ella me miraba, y me decía, obvio, sí la conozco, güey, lo que pasa es la, ya pasaron 20 años, ay, sí, bueno, no sé, ya de regreso, me pareció buena idea poner el CD para escuchar a estos muchachos, darles su oportunidad, ah, muy bien, si juegas, son una banda emergente de Guadalupe, Nuevo León, vamos a hacer, vamos a escucharlos, a ver qué nos parece, aparte, sí, mejor sí, y aparte que al parecer le gusta a todo el mundo, entonces ya dije, Coldplay es Juan Pablo II, le quiero a todo el mundo, vamos a ver cómo se, son las 2 de la madrugada, y anunciamos un cambio de la alineación, sale DJ Kane de Cumbia Kings, y entra Chris Martin de Coldplay, no, pero eso es un cambio, es un cambio importante, claro, sí, bueno, empezaron las primeras tonadas, de, introduzca aquí el nombre de la canción de Coldplay, que se salga a los huevos, y yo pensé, mmm, no son estos los mismos del comercial de ese champú, y, bueno, me parece una melodía bastante tranquila, oh, relajante, oh, y bueno, y es buena para la caspa, y así, bueno, en la intro, de seguro, ahorita viene lo bueno, ¿no? Ajá. Bueno, 3 minutos y medio, y terminó la canción, jajajajaja, hijo de la verga, y lo bueno no llegó nunca, sí, no, así, tranquilón, así, no sé, y bueno, por eso le gusta a todo el mundo, y sí, a todo el mundo, no le gusta que le molesten, mientras está haciendo otras actividades, eso es Coldplay, ajá, nosotros, inclusive, sí, no nos molestan, mientras estamos viendo Coldplay, claro, claro, lo cual es fabuloso, uno relajadito ahí con un... Ahora, me extraña que se sorprenda esto un fan de Cafeta Cuba, que es tranquilón. No, te cambio un chingo, Cafeta, Cafeta de un compás a otro, es una revolución espectacular, ustedes porque no saben oír, pero bueno, venga, que estaba ahí, digo, vamos a escuchar la siguiente canción, la primera a lo mejor es como una introducción al universo Coldplayístico, venga, la siguiente, me parece una melodía bastante tranquila, relajante, sigue más o menos lo mismo, bueno, tercero, bueno, tercera canción, Bostezo, y así como perdiendo un poco la línea, sí, me parece una melodía bastante tranquila, relajante, como de shampoo, y así, cuarta, bueno, basta, pues no supe ni en qué número de canción fue, se me cerró los ojos a la verga, así como hoy en Wey, sí, supe dónde, en una curva, que para bien o para mal, tenía un muro de concreto muy resistente, no manches, se la llevó puesta, wey, esta historia, continuará, y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada, y el hombre burbuja, para comunicarte con el programa, debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa, en caso arroba canaltrans.com, en caso arroba canaltrans.com, le recordamos que las agencias de inteligencia, pueden espiar, leer, archivar, analizar, y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos, y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos, y que aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer, entra a canaltrans.com, y fíjate lo que te pasa, recuperamos el tiempo, yendo para atrás, estamos en Santa Catarina, Nuevo León, México, con el mote frente al volante, venía escuchando, música alterada, fierro pariente, muy despierto, y muy atento, hasta que aparece, Coldplay, Coldplay pasa una rola, pasan dos rolas, pasan tres, no levanta, y de pronto, cierra los ojos, muro de concreto, y ¡pum! ¡Nomás me duele! Me cago en Coldplay, hijos de la chingada, me accidentaron, nunca, jamás, nunca, bueno, curva, muro de concreto, muy bien edificado, podríamos decirle, desperté al sentir el madrazo, en mi batimóvil, el impacto no fue de frente, fue lateral, porque fue medio adormilado, así que me rebotó hacia la derecha, cruzando dos carriles, porque venía así como así, bueno, para mi fortuna, no venía nadie más en el camino, porque yo a la chava ahí en Guadalupe, la dejaba tarde, entonces cuando regresaba, que era lo que me ocurrió, escuchando el CD, bueno, pero hace que... Igualmente, no podría venir nadie y alguien, uno solo, es lo mismo, ¿entiendes? No, pero esto... Puede que esté totalmente vacía la ruta, es una cuestión de suerte, en ese momento, un solo carro, venga del otro lado. No, no, pero en esta, en esta a las 6 de la tarde, o sea, hacíamos una carambola, que todavía ahí desde el obispado, estaban viendo y decían, oh no mames, que vergas, bueno, la cuestión es, así no le pegue a nadie, y así, alcancé a maniobrar, para alcanzar unos metros más, y orillarme a la orilla, ¿verdad? Bueno, resultado, el retrovisor roto, roto, totalmente roto, retrovisor, parte de la fascia también, toda rota, la salpicadera, hecha la verga, puerta al lado del conductor, totalmente estropeada, el neumático, todo así, y el ánimo destrozado. Destrozado. Mientras sonaba Coldplay en el carro, seguía sonando, seguía. Y yo decía, puto, o sea, tenía ganas de ir a buscar al Chris este, y darle en su madre. No, es que realmente, lástima que no lo tenía grabado, porque si no, es para iniciarle un juicio. Sí, no, claro. Sí, me durmieron, hijos de la chica. Me durmieron, o sea, Coldplay me durmió, y además, que estaba, se escuchaba con esa vocecilla, de toda esa alegría, toda felicidad, y el cielo nos espera para bendecirnos, y yo estaba con medio autodestruido, por culpa de estos cabrones, cosa, cosa que la arrolladora banda nunca me había hecho. El Val en Elizalde nunca me hizo estas cosas, pero bueno, y así, así que definitivamente, no son del comercial de shampoo, así que bueno, estoy acá, sube ahí quitando la rueda dañada, cuando llega la gente de tránsito, en su patrulla, dice, buenas noches, estuvo fuerte el choque, hey, le digo, ¿no? ¿y qué pasó joven? ¿cuántas se tomó? Ni una señor, venía completamente sobrio, acá entre nos, no acostumbro beber alcohol, cuando voy a manejar, pero, dormité un poco, y una pestañita, y bueno, y ahí se me fue del camino, mmm, voy a tener que multarlo, ¿sabe? Pues ya qué, ¿verdad? El poli desciende de su vehículo, saca su lebreta maligna, esa que anota, sepa la verga, cuánta lana me va a bajar, ¿montarlo por qué? Y porque estaba así, por escuchar cosplay, cabrón, ah, no, claro, claro, o sea, hay lugares y lugares, sí, sí, en la zona metropolitana de Monterrey, a lo mejor uno le puede permitir la escucha de cosplay, ahora, si usted está en uno de esos caminos de terracería, por ahí, y se va a poner un cosplay, usted está jugándole al vergas, cabrón, permítame que se lo diga, me dice el oficial, no, pues ya estamos en, ah, esto es una zona urbana, o sea, ah, bueno, no, pero igual le voy a tener que hacerla, porque, o sea, rompió, rompió parte del muro de contención, esto, lo tiene que pagar, qué pedo, tiene que pagar todo, por supuesto, pues ya que le dije, y me dice, ¿y dónde fue el choque? En aquella curva, yo con el dedito señalando hacia la curva donde me di el madrazo, no, pues, acaba de cruzar usted para acá, la curva está en otro municipio, ahí ya no puedo, no puedo multarlo, me dice, y yo le digo, serio oficial, sí, habría que irse como que con marcha atrás para allá, para que yo le pueda habilitar, así que, si no, si usted se queda, yo no lo podría, a ver, déjale, ayudo a cambiarla, me dice el oficial, y pasó así como de, me lo voy a pendejear, y le voy a bajar varo, a, mira, no te puedo, te voy a, te voy a bajar varo, de alguna forma, lo que tengas, cabrón, lo que tengas por el paro que te estoy haciendo a estas horas, ¿dónde vienes? no, una chava en Guadalupe, Guadalupe, huevos, cabrón, déjate, ayudo y no te cobro, bueno, tráigase la llanta de refacción, tráigase la, ah, minutos después, llegué a casa, luego de casi protagonizar, mil maneras estúpidas de morir, manera 505, Coldplay, y bueno, y llegué a la conclusión de que, no me gusta ni un poco esa banda, no, claro, no, no, o sea, mire la conclusión, ajá, por lo que tuvo que pasar usted, usted es el hombre autorizado para decir, no me gusta Coldplay, claro, todos los demás somos aficionados del no gusto de Coldplay, o sea, usted es el auténtico, ajá, porque tiene una historia que lo respalda, a cualquiera que le diga, ay, wey, no seas cerrado, cabrón, open mind, por qué no te gusta, que es por fresa, te quieres hacer el no sé qué, y usted le avienta esa historia, claro, y lo deja sin argumentos al otro, no, cabrón, te entiendo, si quieres ir a madrearlo, yo te hago el paro, o sea, qué pedo, muy mal, bueno, antes de despedirme, y como sé que la nave, no, a la nave le encanta el chisme, estoy casi obligado a contarles que, con la chica de Guadalupe, sí, todo resultó muy bien, a pesar de Coldplay, mire que bien, sí, ambos somos muy felices, ella comprometida con otro vato, desde luego, que escucha Coldplay, y que ahí hay, y yo soltero, por tiempo indeterminado, claro, feliz, escuchando mis músicas, muy bien, que al menos no ponen en riesgo mi carrito, el disco de Coldplay, no lo volví a escuchar, y de seguro, ya se perdieron algunas de las tantas mudanzas, y sí, no lo quiero aventar, porque a lo mejor lo recoge, es como, vio un libro así de, no quieres ser culpable, claro, lo encuentra alguien, lo encuentra alguien, lo sube a su carro, y se accidenta o algo, así que, no, está bien así, ahora sí me retiro, gracias por tanto, muda, amigo, capitán, lagarto pirata, la resistencia existe, se despide, Mote, Mote Nacho, from Santa Catarina, Nuevo León, México, un abrazo grande, para el querido Mote Nacho, que me desorientó totalmente, y nunca supe, mientras leí el mensaje, que era nuestro Mote Nacho, sino, que era Mote, y entonces se ve, que esta es una actividad, que está realizado, para que yo, le nombre, como corresponde, Mote Nacho, y no Monte Nacho, ¿entiende? No fusiona así conmigo Montenacho, no fusiona así conmigo Montenacho, así que, lo único que hizo, es desorientarme relativamente, un abrazo para Montenacho, de Santa Catarina, Nuevo León, damas y caballeros, llega la enfermera, tapatía del salto, Jelisco, Jelisco, hola, saludos a todos, en la nave he querido escribir, desde que escuché a Ceiba, en ese momento, dije, quiero escribir, pero esto de ser adultos, a veces no te deja chance, ok, ya saqué una casa, de Infonavit, hace como 12 años, y ya, ven como son, super chiquitas, pues a los 2 años, mi papá me regaló un arbolito, que tenía ahí, en un tambo, de 200 litros, si, desde hace mucho, y así que, no había crecido tanto, claro, bien, bueno, lo plantó, en mi minúsculo jardín, como de 2 metros cuadrados, dice que no sabía, que era una ceiba, ay, chale, papito, dijo, voy a plantar el arbolito, que tengo en el, ah, bueno, pa, sí, bueno, hasta que 2 años después, estaba enorme, colosal, gigantesco, es un árbol hermoso, no necesita absolutamente ningún cuidado, ya que, a todas mis plantas, se me secan, bueno, no, la ceiba, impoluta, cada día más poderosa y más fuerte, pues esta, y ahí sigue creciendo y creciendo, me da una sombra espectacular, que ya, bueno, alcanzó a mis vecinos, mi casa se me levantó unos 4 o 5 metros, sí, seguramente, la casa de Infonavit, a la casita del árbol, la casita del árbol, la casita del árbol, pero es todo hermoso, así que, bueno, sigue y sigue creciendo, y lo único malo, es que levantó ya parte de mi cochera, claro, claro, ya, la resigné, o sea, dije, bueno, después de todo, dejo el carro en la calle, o sea, sin pedo, bueno, y uno de mis vecinos se queja mucho, de la basura que tira, nunca la cortaría, jamás, jamás, porque me da una hueva, así que imagínese, pero, bueno, ya que su significado es ancestral, entonces cada vez que el güey viene y dice, todos esos chingaderos, esos algoncitos, esas mergas, que me tiran todo, un pinche árbol, está todo dentro de mi casa, ancestral, le digo yo, y cierro la puerta, y dice, me dejas con la palabra en la boca, y me asumo por una ventana, y le, ancestral, le digo, y le digo, con ancestral, ya la armamos, cabrón, así que, sí, se queja mucho, porque se vaya a la verga, porque ancestral, y entonces, bueno, nunca, ellos no conocen el significado, de la selva, de todo, y bueno, sé que es mucho más las cosas buenas que nos dan, que las malas, hasta que pierda la casa completamente, pero sí, claro, sí, sin duda, y bueno, y si hay que perderla por la selva, la selva, porque las cosas que te da, te da sombra, te da oxígeno, te da cariño, te da, sí, te da ecología, bueno, y me da miedo, que me metan demanda, o algo así, y que me obliguen a cortarla, pero bueno, seguimos resistiendo, bueno, ante cualquier cosa, chito de zapopan, cualquier pedo, chito de zapopan jardinero, bueno, al ratito, les mando fotos, de esa belleza, que vengo a hacer yo, dice la enfermera, no, claro, mire que bonito, un beso enorme, para la Enfe Tapatía, en el Salto, Jalisco, México, un beso, damas y caballeros, lleva Manuel Pineda León, Guanajuato, ¿cómo está Manuel? Bueno, de Guanajuato, en realidad, esta es la historia, metalera, de una celebridad, de Guanajuato, en dos líneas, yo insisto, cada vez que, muy pocas veces, viene por aquí, aunque está todos los días, Manu Pineda por el programa, pero habría que reconocer, porque algunas veces dicen, no, el vieje es borrachito, la chingada, la verga, es una verdadera institución, de todo lo que tiene que ver, la música extrema de metal, y demás, en todo el bají, en todo México, pero bueno, él humildemente, no lo da a conocer, y entonces es uno, quien tiene que salir al rescate, y decir, así como lo ven, todo pedote, así como lo ven, todo pedote, a veces, meditabundo, triste, medio apendejado, este señor, es una eminencia, pero bueno, ahí va, en mi barrio, en Guanajuato, está, esto hablando de, cuando hablamos de Warriors, de aquella película de pandillas, y demás, dice, en mi barrio, en Guanajuato, estaban los guerreros locos, sí, bien, pero les gustaba la cumbia, y las fiestas de 15, claro, entonces yo, por eso no me juntaba con ellos, digo, no, bueno, papandillas están muy flojos, o sea, papandillas a mi me gustaría algo más, o sea, bueno, luego conocí unos güeyes, de los zorrillos, punk rock, bueno, y me juntaba a veces con ellos, pero eran bien posers, o sea, como, pero con frecuencia, pasaba por el barrio de los, Rodailones, y bueno, ahí, unos güeyes, sí les gustaba el metal, 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 así que, en realidad, yo tengo la teoría de que uno, en determinada edad, va siendo medio absorbido, por un entorno, que le va un poco marcando, en alguna medida, gustos y demás, pero por lo que dice Manu, y también, bueno, también depende de la época, no importa la época, no, pero si no ya tiene sus gustos musicales, claro, a eso voy, o sea, va a buscar gente afina a sus gustos musicales, claro, entonces ahí, ya, va, exacto, va generando su propio entorno, y no, con esto, no, porque esto no me gusta lo que es, por eso, entonces, él va, va para ese lugar, encuentra que les gustaba el metal, y empecé a juntarme con ellos, dije, de aquí soy, y a salir a Irapuato, con los Devolar y School, y dejé de juntarme con la banda de Guanajuato, así de rudo, me decía, ¿por qué te crees que eres de Irapuato? Bueno, yo me voy, la gente de Irapuato es más chida, le decía, y entonces había así como, ahí hay problemas regionales, entiéndame usted la situación, bueno, así que Manu Pineda, a partir de ahora, le dejamos que firme de Irapuato, aunque hace tiempo no pisa por allá, un abrazo grande para el Manu Pineda, ahí de Guanajuato, México, abrazo, damas y caballeros, llega Santiago de Catepec, ¿cómo estás Santiago? Hola nave, ¿cómo les escribo? en calidad de urgente, urgente, disculpe, aquí la urgencia, no, la urgencia está frizada, dice, en primer lugar, porque deseo que me firme la papeleta, como el pinche tetaquera mamón, a ver, espere, porque está escrito todo junto, el pinche, ah no, el pinche taquero mamón, el pinche teta, el pinche teta también le está libre si lo quiere, bueno, el pinche taquero mamón, sí, que alguien lo presentó, ah, quiero acusar a la maestra Rico, claro, la maestra Rico nos habló de pinche tetaquero mamón, lo viene anunciando de tiempo, dice, quiero acusar a la maestra Rico, que fue oportunista, languicienta, huele moló, y come cuando hay, ya que gracias a mí, conoció el podcast, pero lamentablemente, ya se animó a escribirle antes, lero, lero, el mundo es de que se anima, cabrón, y bueno, y ahora, no para de hablar de ustedes, porque la amamos, y bueno, y así es la vida, maestra Rico, muy bien usted, pinche taquero mamón, a la verga, quítese, no, un abrazo al pinche taquero mamón, de Catepec, y a la maestra Rico, a ambos, no se pelien, un beso para ambos, señoras y señores, llega la llama bayuna, de Cochabamba, Bolivia, ¿cómo está la llama bayuna? Hola nave, ¿cómo están? Escribo después de un año, para que no me olviden, y bueno, es un riesgo, la vida es un riesgo, carnal, un año, bueno, y aprovechando, para agradecerles de corazón, siempre odié hacer, toda actividad física, pero encontré la forma, de obligarme, ah, mire, bueno, solo escucharía, el programa, en el gym, era como que el gym, me lo, me daba el programa, entonces, para escuchar el programa, tenía que ir al gym, si tenía ganas, y si no, nos perdemos, no puedo, no puedo, porque tengo que ir al gym, a escuchar el programa, claro, bueno, así que si, si no, y también tenía que hacer ejercicio, en el gym, no podía escuchar el programa nada más, no, a veces, me paraba en la puerta, lo escuchaba y salía rápidamente, rauda, bueno, no, al final, dio resultado, y ahora, miran como me veo, bueno, ahora, no me cuesta nada ir a entrenar, es más, claro, bueno, el hombre es un animal de costumbres, así que, ya Mabayuna, usted fue generando, luego, eso te falta, ¿no? porque ya forma parte de tu rutina, y dices, bueno, ahora, si te falta dos o tres días, ya después puede que te falte siempre, es un pedo, entonces, bueno, hay que mantener esas rutinas, bueno, tiene sus desventajas, un sinfín de veces, hice caer pesas, me atoré al tomar agua, y todo por reírme escuchándoles, pero bueno, hoy, el entrenador, se acercó a preguntarme, si yo estaba bien, pues pensó que estaba llorando, pero, yo estaba intentando disimular la risa, cubriéndome la cara, definitivamente, debo ser la loquilla del gym, los quiero, anda, saludos, por, ah, gracias por estar en las malas, y en las peores, un beso, dice, la llama Bayuna de Cochabamba, estamos en el gym, en estos momentos, si no, no podría ser, un beso, sí, sigamos, tres más de nalga, una sentadilla, y ya nos vamos para la casa, porque yo, un beso grande, para la llama Bayuna de Cochabamba, Bolivia, damas y caballeros, llega el rápido, marcial, rápido, furioso, gráfico y furioso, está con campanita, lo enredó con las palabras, y campanitoso, el gráfico marcial, rápido y furioso, pampeano, con campanita, y con nosotros, aquí en la Narmaria Tijuana, y cosas de gráficos, marciales, rápido, seguramente lo harán, y furiosamente, muy bien, por la pampa, y el caldem, y todo el pedo, nosotros ya estamos listos para brindar, pues sí, está toda la banda, y brindamos, brindamos por el Andro, que en el día de su cumpleaños, un abrazo grande, para el querido Andro, por Sushi Rock, por el señor Edric, por el Da Oscuro de Jalapa, por la Tehuacana, brindamos por el Memo Sila, por Lonnie Wolf, por Tootsara, por Beso Fantasma, por el Chapinchero, por el Negro de Kombus, por el hijo de Doña Virginia, por el joven y apuesto Dios, y así nos despedimos, por el que aprovecha, por el video, es un monitor, con el Infopro, se escucha, tras de la red de retransmisoras terrestres, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si que soy wey, pero antes, señor Latija, dígame como ve la tierra, la veo sola, aislada, solitaria, viendo un paisaje único, temblando de frío, chale, chale, como la casa más sola del mundo, wey. La casa más sola del mundo, a ver, se trata de una casa que está insertada, en la ladera de una cordillera, que fue construida hace más de 100 años, y cuando le decimos sola, está sola, sola, sí, está a cientos de kilómetros de distancia, de cualquier tienda, servicio, no tiene luz, no tiene gas, no tiene, bueno, podría ser una de esas nuevas ofertas, para neo hippies, ecologistas, que gustan de vivir, en lo que la naturaleza brinda, pero, en esta casa, la naturaleza brinda, pura rudeza, podríamos decir, no se puede acceder por tierra, está clavada, en la ladera de la montaña, y el clima es malo, casi todo el año, así que, está de la chingada, se trata de una casa ubicada, en medio de las montañas dolomitas, de Italia, precisamente, en los Alpes orientales italianos, es de cuentos, es de cuentos, imagino que cayendo la noche, días de cuentos de terror, no, 2.743 metros, sobre el nivel del mar, y fue nombrada, como la casa más solitaria, del planeta, si, fue construida, hace más de 100 años, cuando en la primera guerra mundial, los soldados italianos, hicieron ese lugar, con el fin de usarlo, como refugio de descanso, entre batalla y batalla, de uno de los frentes, contra el imperio austrohúngaro, solo es posible llegar a ella, con el uso de escaleras de soga, y transportar lo necesario, con carros de cables, o un sendero muy muy fino, a ver, como casa de fin de semana, es una buena opción, está un poco madriada, porque quedó así, como de hace 100 años, así que tiene el techo vencido, entra nieve dentro, y demás, pero está como la dejaron los soldados, eso es lo bonito, pero, sería buena opción, digo, casa de fin de semana, pero si te olvidas algo, y debes regresar, tienes que tener en cuenta, que te puede llevar, como una semana, claro, ah, me olvidé el emparedado, sobre la mesa, regreso, no, de plano, son 5 horas de caminata, por sendero, repito, 5 horas de caminata, por sendero, hasta la tele CIA, que te deja, en el primer refugio, cercano a la casa, no manches, está, está como para un soldado italiano, de la primera guerra mundial, y no mucho más, pero señoras y señores, es la casa más solitaria, del mundo, tan solitaria, que nadie vive ahí, damas y cabellos, nos estaremos reencontrando, el día de mañana, eso si, si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea, póngale por caso, el parche neurótico, de los mochis, Sinaloa, un abrazo grande, al querido parche neurótico, damas y cabellos, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer, esto fue, en caso de que el mundo, se desintegre,